De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, fuerte lo que es fuerte, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, fuerte lo que es fuerte, de norte a sur. De este a oeste, la lucha sigue, fuerte lo que es fuerte, de este a oeste, la lucha sigue, fuerte lo que es fuerte. De este a oeste, la lucha sigue, fuerte lo que es fuerte. que no tenemos miedo ni miedo Es que no hay miedo, no hay miedo, que se lo dejan en la cabeza. Que no, que no, que no tenemos miedo. Que no, que no, que no tenemos miedo. Que no, que no, que no, que no, que no tenemos miedo. Que no, 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 que Cuando no cuentan con su opinión Cuando solo buscas beneficios Para amigos de la construcción Cuando no cumples con tus promesas Cuando no nos das la solución Ya no crees nunca es por tu pesar Quiero bajo tierra la estación Resistiré junto con mis vecinos No pararé hasta que no se pare ningún tren Y aunque no tengan que sanar el conterramiento No pararemos mientras veamos que alguno no sigue siendo Resistiré para seguir viviendo Soportaré los años que me queden al TV Pues un señor les va a costar las elecciones Resistiré 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 No vengas en las luchas del mundo, quiero que no existan más barreras, quiero con el tiempo recordar, con orgullo a esta plataforma, que nunca se ha dejado visitar. Resistiré junto con mis vecinos, no pararé hasta que no separe ningún tren, y aunque nos dejan que se hará el soterramiento, no pararemos mientras veamos que hay un nudo sin el tiempo. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los años que me tienen, aunque me haya un soterramiento, les vamos a dar la selección, resistiré, resistiré. 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 Tratado, trateada. Tratado. Tratado, trateada. Tratado, trateada. Tratado, trateada. Cuando solo buscas beneficio, para mi voz de la construcción. Cuando no cumples con tus promesas, cuando no nos das la solución. Ya no creo en sueltos de mi empresa, quiero bajo tierra la escamión. No existiré, junto con mis sentidos, no pararé hasta que no separe mi dueña. Aunque nos venga a que se haga el soportamiento, no pararemos mientras que a volcarte un mundo sigue bien. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los años de negra. ¿Dónde van a votar las elecciones? Resistiré, resistiré. 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 No vengas a pedirnos perdón, quiero que existan más barreras, quiero con el tiempo recordar con orgullo a esa plataforma que nunca se ha dejado de entrar. Resistiré junto con mis vecinos, no pararé hasta que nos separen y nos creen que aunque nos vendan que será el sostenimiento, no pararemos mientras que ha buscado un mundo sin el tiempo. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los años que le quedan al PT, por su región te van a gustar las elecciones. Resistiré, resistiré, resistiré. Resistiré, resistiré.